Que bueno que comenzó esta música suave Contigo me gusta bailar como en el pasado Bailando así te puedo tener en mis brazos Y luego sentir tu cuerpo pegado Tu corazón latiendo apretado en mi pecho Y mejilla, mejilla los dos Me invita a decir Cosas que otras parejas no deben oír Abrázame fuerte, no te importe Si miran los demás Que piense esta música no terminará jamás Abrázame fuerte, no te importe Si miran los demás Que piense esta música no terminará jamás Que piense esta música no terminará jamás 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 Yo Gracias por ver el video